Master Jade estuvo en Corrientes, brindando una capacitación en el noble arte del Taekwondo. Con mucho Taekwondo, anduvimos de gira por Paraguay, Brasil, Misiones, ahora estamos en Corrientes y después de acá nos vamos a Chaco, así que a puro Taekwondo, un fuerte peregrinar. Con la presencia de Master Jade, que es todo un lujo para Corrientes. Estamos de gira con Master Jade, la Secretaría Ejecutiva de la Unify, que es la federación a la que pertenecemos. Este es el lindo logo Unify y nosotros somos sus representantes acá en Argentina, en la zona del NEA y también de Sudamérica, obviamente. Así que estamos trabajando fuertemente con Master Jade y haciendo un trabajo muy prolijo, que esto va a dar muy buenos resultados en el futuro inmediato. Hay mucho para aprender de Master Jade. Y sí, ella está con su papá permanentemente practicando, su padre el gran Master Wan Kwan Sun, uno de los grandes pioneros que tiene el Taekwondo y TF en vida. Y obviamente, estar al lado de él es aprender todos los días y ella tiene ese privilegio y bueno, nosotros tratamos de aprovechar eso de ella. ¿Cómo continúa la actividad del Taekwondo la semana que viene? Uff, nosotros tenemos varias actividades ahora en más, cursos, seminarios en Corrientes, Chaco, Misiones, Interior de Corrientes. Y bueno, nos estamos preparando también para las competencias que se nos vienen, que en el mes de agosto tenemos nuestro Open acá en Corrientes, que es lo más fuerte que tenemos. En junio nos vamos a Buenos Aires Nacional. En octubre tenemos tres torneos, uno en Curuzu-Cuatea el 7 de octubre, una semana después vamos a estar en el Open de Uruguay en Montevideo, que es el 14. Y una semana después, el 21, vamos a estar en un torneo en Foz de Guazú, Brasil, donde va a ser la sede del próximo Campeonato Mundial. Presencia de la Asociación en Nueva York, en próximos días. Exactamente, el 27 de mayo tenemos un torneo en Nueva York, donde van a ir tres o cuatro competidores de Corrientes representándonos. Así que estamos recorriendo el mundo con el Taekwondo. ¿Para agradecer a quién? Bueno, hoy especialmente al señor Secretario de Deporte Flamante, Secretario de Deporte de Corrientes, el señor Jorge Terrile, que vino, nos visitó, nos dejó unas palabras de aliento, de apoyo. Y bueno, y nos brindó también el estadio de la Secretaría de Deporte, que es donde estamos llevando a cabo este hermoso seminario. Gracias por invitarnos. A ustedes, muy amable, y gracias a ustedes también por la confianza que nos tienen y por difundir todo lo que hacemos con el Taekwondo.